Lo tendrás, lo verás, cuando quieras tú Crece más y el amor así entonces llegará Pensarás que él es cruel porque no ha llegado aún Sin saber que está ahí esperándote a envolver Lo tendrás en tus manos, en tu alrededor Lo tendrás en tus libros, en tu corazón Lo tendrás cuando llegue la primavera azul El amor es tierno y puro como tú Niña de tan sólo trece años Niña de apenas secundaria Canciosa de la edad al cantarla Niña hermosa como un botón de flor Solo espera, no quieras ir de prisa Que si corres te puedes tropezar Con amor que puede ser fingido Y si esperas, el bueno lo tendrás El amor lo tendrás Crece más y verás llegará La, 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 la...